¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy la mugre. Aquí estamos otra vez en el reto castigo de Pokémon y un reto en el que cada vez que pasan dos capítulos sin que me coma uno o se me muere un Pokémon me tengo que comer uno de estos. Una grajea de sabor asqueroso. Hoy me tocará comer uno. Voy a dar un trago de café de mi taza de Pokémon. ¡Qué hico el café! Pues en última vez... ¡Vámonos! ¡Vamos por aquí! ¡Y ruta 19! ¡Senda del Gran Valle! ¡Hay un MT! ¡Quiero ese MT! ¡No quiero! ¡Quiero ese MT! ¡Y si es bueno! ¡Y si es bueno! ¡Lo necesito! ¡Va! ¡Ven! 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 De verdad estoy deseando acabar esta serie porque tengo planeado algo especial para el último capítulo Y tengo muchas ganas de que llegue eso ¡No! ¡Combate! ¡Bunkaboo! ¡Adelante, Goro! ¡Pégale con el ataque que no le afecta! ¡Cacheo! ¡Cacheo! Pues vamos a cambiar de Pokémon Y... Vamos a sacar a Mightyena Creo que es Lo más lógico aquí Así que saquemos a Mightyena Me pego una bola sombra Me lo como ricamente ¡Qué rico! Y le hago un mordisco ¡Niam! ¿Cuándo aprendes Cogido, tío? Eh... No ¿Por qué me iba a cambiar? ¡Ey! ¡Niam! ¡Muérdelo! ¡Muerde ese Punkaboo! ¡Sí me gusta! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Goro, subí a 56! ¡Vale! ¡Vamos por aquí! Hay un objeto Que seguramente sea algo inútil ¡Oh! Me suena que hay... Sí... Sabía que había cosas aquí En este puente Creo que tenemos que Echar como tres combates Seguidos Contra toda esta gente Creo ¡Vale, vale, vale! No se pasa No vamos a leer Todo ese diálogo Porque... Que les den Entrenadora Zana Saca Delcati Vale, pues Menos mal que Empezó con Goro Así que Veamos como recibes Un puño incremento Delcati Menos mal que le saco Bastante nivel ¡Bomba! ¡Hostias! ¡No! Oh, venga Mátalo 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 Bueno, vuelvo a tener El ataque neutro ¿Y qué vas a sacar tú? Delfox Vale, cambiamos de Pokémon Para Delfox Saquemos A Maitiana Yo creo que estaría bien Ahí sale el Delfox Y vamos a hacerle Un Mordisco ¡Uh! Es más rápido que yo Eso puede ser problemas Pero un Mordisco Debería acabar con este Delfox ¿No? Debería Pues... Por muy poquito Es más uno ¡Uh! Hasta cerca eso Y su último Pokémon Es McFly ¿No? Es Adalberto ¿No? Es Gudra No tengo nada para eso Bueno, Maitiana Tiene conmillo Conmillo y hielo Pero es un poco débil Creo que voy a sacar Adalberto Y le doy Un fuerte ataque físico Y ya está Entonces Una taladradora Debería estar bien Pego un pulso dragón Eso va a doler Bueno, tampoco ha dolido tanto Esperaba que doliese más Gudra Carece muchísimo De Defensa física Pero esto duele Esto duele Pumba Si me gusta Baitiana Subió a 59 Bien Vale Venga A por el siguiente ¿Quién es el siguiente? Estos dos Venga Vamos Tú Dime al menos Que se ha evolucionado Tu Corfish Talonflame Pero no vas a tener la habilidad Y yo tengo que cambiar de Pokémon Aquí Adalberto está débil No me queda mucho remedio Tengo que cambiar a Adalberto Y a lo mejor usar una poción Aún así Un ataque físico Resistido Acróbata Bien Te haces tú más culpa que yo Voy a usar una poti Leche mumu Me alegro de haber comprado tanto leche mumu Cuando tuve la oportunidad Pues lo he usado mogollón Eso da miedo Uy Pues vamos a lanzar una pedrada Venga A ver cuántos Cuántos pedradas Yo voy a decir dos Para matarlo No Uno Vale Siguiente Shanghai sude nivel Roserade Ahí tengo que cambiar Seguimos a Pyrex Aquí Y usamos una lanzallamas ¿Hais visto mi taza de Pokémon como bola? Mira Tiene un Pikachu Sí Kraudan Sí evolucionó Va a cambiar de Pokémon Y vamos a sacar a Goro Una espabila debería matarlo ¡Boom! ¡Fuera! Sí me gusta ¿Pero qué clase de entrenador Solo tiene tres Pokémon Cuando tienen siete medallas? ¡Siete medallas! Te has pasado casi todo el juego Y tienes tres Pokémon Eso no es normal ¿Verdad? Que todos estos entrenadores Tendrían que tener seis Pokémon Que vale Gracias por curarme los Pokémon Pero Sabes que vale Entiendo los entrenadores de por ahí De los que te los encuentras ahí Que no Ni van a por ¿Sabes? Ni van a por las medallas Y tal Pero se supone que Estamos compitiendo O sea Son mis rivales Tiene que tener seis Pokémon Pero mira Tienen tres todos Voy a cambiar a Dalberto Lo más lógico Taladradora Por favor Oh no me atices Por favor Oh Qué daño Me ha dolido eso Muchísimo Ahí está Goro subió a 57 El resto Gana experiencia Trobato Saca a Flores Vamos a cambiar el Pokémon Para Flores Voy a sacar A Shanghai Vale Y vamos a Quiero lanzarlo Un Puyano Sí De hecho Creo que un Puyano Iba a ser lo mejor Voy a evolucionar Y voy a lanzar Una Puyano Porque sé que es físico Y tengo más ataque Especial Que físico Pero Flores Es un monstruo De defensa Especial Y esto es muy épica Mira Eso lo resisto Sí me gusta No todos lo saben Pero Gengar Tiene un poquito De masilla Detrás de él O sea Tiene algo De aguante O sea Gengar Puede recibir Un par de hostias Antes de caer Aerodactil Cambiemos A Dalberto Me quedo sin cave Y pedrada Uuuu Voy a intentar Confusionarme Vamos No se pegue Esto se apego ¿Os imagináis Que un Pokémon Se pegue Que cuando un Pokémon Se pegue A sí mismo Se hace daño De casco dentado Eso sería una putada Nadie llevaría Casco dentado Pedrada Boom Boom Ahí está A ver Sube a 56 Y quiere aprender Roca afilada Pero es que pedrada Tiene 90 De precisión Y roca afilada Tiene 80 Pero hace 100 Creo que prefiero Tener pedrada Ante roca afilada Quizás quite a rayo Porque tampoco veo Tampoco lo uso nunca Y al igual que derribo Derribo lo guardo Por si acaso Me encuentro con algo Que no puedo pegar Con pedrada O taladradora No se me ocurre Nada en este momento Pero Rayo Es que es muy inútil En él Entonces lo voy a quitar Por roca afilada Estoy de nivel 60 Oh ¿Sabes por qué he ganado? Porque tengo 6 Pokémon Inútil Sois todos unos inútiles Ya no Ven Ya Ya Deja de hablar Deja de hablar Iros Fuera Mi puente No puedes pasar Ah gracias Cascada Cascada Voy a tener que enseñarle eso A alguien Bueno Esperaré a necesitarlo Y sigamos por aquí Y hemos llegado A la siguiente Ciudad Encontramos Encontramos rápidamente El centro Aquí está El centro Pokémon Y aquí Lo vamos a dejar Hasta la Oh no Tengo que comer Tengo que comer El El Ah no No tengo que comer El Leambuzlet Porque si me comí uno En el episodio anterior Ah Casi me pillas Casi me pillas El próximo capítulo Tendré que comerme uno Pero hasta entonces Yo soy la mugre Recuerda Podéis dejar un like Ahí abajo Que ayuda mogollón Si os ha gustado Si no os ha gustado Pues no tenéis por qué Dejar un like Dejarme saber Que Habéis visto Que Os habéis gustado Palabras Español Yo soy la mugre Te hago un like Suscríbete para más Hasta la próxima vez Adiós